La 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 Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das ni un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago El mundo desnuda De donde salió tanta maldad y tanta rizcura Me gusta eso que me dices Pero sé que son excusas No hay duda Dices que me quieres pero siento que me usas Más que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Y cuando hablo con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mires tus palabras si me hieres Y si me dejas y te vas es porque quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda donde salió tanta mala y tanta lincura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda dices que me quieres pero siento que me gustas Antes me llenaba la casa de rosas Y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' afeitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero perdonar Ponte tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Yo nunca te quiero perdonar Ponte tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Lalalalalalong Alalalalalalong Ari bathroom Sing it Alalalalalong Alala, lalala, alli, launch, launch Alalala, lalala, alli, launch, launch Alala, lala, lamp, 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 lamp Alala, lalala, lamp, 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 lamp Aclaremos que oscurece Dejémonos ya de estupideces Llevamos peleando par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das ni un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Desnuda, de donde salió tanta malda y tanta riscura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me usas Es que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Y cuando hablo con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me hieres Y si me dejas y te vas el boy que quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda de donde salió tanta mala y tanta locura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda dices que me quieres pero siento que me gusta Antes me llenaba la casa de rosas Y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' afeitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero perder Pon de tu parte mi amor Vamos a hablar de nuestro por los dos Yo nunca te quiero perder Yo nunca te quiero perder Yo nunca te quiero perder Pon de tu parte mi amor Vamos a hablar de nuestro por los dos Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Gracias.